¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Instagram Motoqueros en Casa Este espacio que hemos querido crear para hablar con pilotos y saber cómo están pasando la cuarentena Aparte de pasar la cuarentena, que nos den algunos tips hablar un poquito de motos que estábamos un poco saturados de tanta información de este maldito virus como le hemos puesto ahora ¿Cómo están chiquillos? Gusto saludos a todos ustedes Gonzalo ¿Qué tal? Eso, muy bueno que saluden Quiero saber cómo están ¿Están todos bien? ¿Todos sanitos hasta el minuto? Nos ha pegado fuerte Oye, gracias a todos porque ayer para los que no saben tuvimos un problema no tuvimos un problema, un problema a las seis de la tarde y eso significó que que lo más fácil era suspender esta transmisión para el día de hoy para que no tuviéramos cortes después y la entrevista o la conversación con el género no quedara no quedara sucia así que bienvenidos a este espacio recuerden que nos vamos a juntar todos los días a las seis de la tarde excepto el domingo que es a las siete y el sábado no nos juntamos el sábado es para descansar tanto en la parrilla aunque esté en la casa hoy día vamos a estar conversando con Jeremia Israel vamos a hablar un poquito de su de su vida con las motos como partió el motocross el AMA en Estados Unidos esas competencias también en Canadá el Dakar desafío del desierto que más ah y las clases las clases de de off-road que que está impartiendo y también hay otra sorpresa vamos Jeremia ¿estás conectado? hemos estado también conversando con con varios pilotos ha estado con nosotros el chaleco chaleco López ha estado Ignacio Casale el Nacho Cornejo Walo Frías entre otros estuvo también Jordano Pacheco este amigo que chileno colombiano que corrió el Dakar en la categoría categoría original y lo terminó lo terminó con algunos problemas pero no terminó así que la idea es que podamos compartir un un rato agradable un rato un rato de motos y que mejor que estar conversando con con pilotos con pilotos que nos den hartos tips les vamos a preguntar hartas cosas ayer en la tarde nos conectamos y alcanzamos a notar algunas preguntas que querían que le hiciéramos al Jere así que mientras él se conecta yo les voy a agradecer que me puedan aparte de saludar dar algunos algunas preguntas que quieran que les hagamos a Jeremías me voy a conectar con alguien a ver Kevin Núñez ¿estás disponible Kevin Núñez? ¿te parece si conversamos Kevin Núñez mientras esperamos a Jere que se conecte solamente para saludar para saber de dónde está Kevin Núñez ¿te parece? ¿cómo estás Jeremías Israel? ¿cómo estás ahí Jere? hola hola ¿cómo estás compadre? aquí estamos ¿guardadito? sí no queda otra en la casa no queda otra oye Jere bueno primero saludarte mira tomando mate saludarte y agradecerte este ratito ha costado costó harto el juntarnos ha sido una semana muy ocupada sí a pesar de que estamos en la casa también el trabajo se empieza a hacer hay harto trabajo de ProCircuit también en online ¿cierto? lo que pasa es que el proceso de las reuniones digitales como que de repente agarra vuelo y no te das ni cuenta tenés un montón de reuniones y le gusta hablar igual a todos les gusta hablar aparte que como que estamos todos encerrados entonces como que es un momento de no sé buena onda sí sí absolutamente oye cuéntame ProCircuit sigue funcionando online ¿cierto? ProCircuit sigue funcionando online todo lo que hay en la web incluso las motos repuestos y obviamente talleres no porque lo que se puede hacer es reservar horas se puede comprar todo el despacho lo vamos a hacer una vez que podamos entrar a la bodega y poder movernos oficialmente pero estamos sacando algunas ofertas algunas promociones y tratando de aprovechar de ordenar también y poder hacer algunas cosas especiales en algunos productos y cosas así oye recomendado recomendado oferta en todo lo que es Troy Lib casco nos pide unos precios increíbles precios increíbles y algunas ofertas especiales que igual a mí me da risa porque me llegan ahí algunos comentarios ejemplos algunos cascos que salieron que son con precios increíbles y me están alegando que no hay la talla que quieren entonces igual es como es chistoso pero pero hay que estar ahí atento a lo que va pasando hoy día estamos viviendo una época que es bien rara y yo creo que estamos todos aprendiendo un poquito de de qué de qué es lo que quizás va a ser de aquí para adelante pero pero es muy raro estar encerrado y es muy raro tener que intentar hacer lo posible con el negocio desde desde la casa entendiendo que todos los que trabajamos detrás estamos con de alguna forma las manos amarradas pero pero se hace ahí lo posible oye Jeremías Jeremías cómo ha pasado el motoquero en casa cómo lo has pasado tú qué has hecho cómo lo estás viviendo con tu familia con la familia bien por suerte la familia bien estamos todos sanos no sólo aquí en casa con con Sofía y las niñas sino que también en general no tengo ningún familiar cercano que haya sido infectado o que tenga problemas así que muy agradecido por eso y por otra parte adaptándonos un poco acá desde el colegio de las niñas en en modo online desde buscar no es cierto nuevos horarios actividades metiéndole un poquito el tema de hacer ejercicio de entrenar de hacer no sé cosas distintas porque si no obviamente cuando uno está en el ritmo normal llegan a la casa con una onda un poquito más de jugar comer y descansar pero hoy día es al revés hay que motivarse hay que hacer algún algún tipo de ejercicio hay que cambiar la rutina y y lo mismo para mí yo creo que tenemos también ahí hoy día un formato nuevo el mismo tema del trabajo las reuniones pensar un poco cómo hacemos para poder seguir dando servicios en una tienda online hoy día y y yo personalmente he invertido el tiempo y me he entretenido mucho buscando carreras antiguas me he revisado las temporadas de Supercross de Motocross de Jeremy McGrath del mismo Ricky Carmichael las mismas carreras que participé yo en Estados Unidos ayer hice un podcast con con una página canadiense que que también en algún momento hablando de algún tema que creo que era Montero al Supercross yo le comenté algo terminamos enganchando ahí para un para un podcast así que resurgiendo un poquito de historia bueno ahora mismo comentábamos el tema del motocross en Chena y así hay algunos videos tengo a varios amigos que en su minuto filmaban como Felipe Costa Rodrigo Aljaro Santiago Alcalde que me está ayudando mucho en reeditar algunas cosas para poder subir porque también yo me manejo poco con con el tema lo entiendo pero no soy muy experto así que necesito algo de ayuda poder subir los archivos son todos pesados pero ahí resurgiendo un poquito lo que nos gusta oye eran tiempo de oro en el del motocross en Chile muy bonita las imágenes hay que hay que contarle a los amigos que que Jerez está compartiendo en todas sus redes sociales estos videos que duran el otro día vi un video como de 7 minutos buenísimo ahí están preguntando aprovecho de responder acá piloto chileno preferido esa la sole saludo la Ana ahí de Colombia y aquí me preguntan si vuelvo a Colombia y la verdad es que me encantaría volver a Colombia y tengo ahí a Chilo que es un gran corredor colombiano y un exitoso personaje en todo lo que hace que con él fui la primera vez y me encantaría volver tuve muy buena experiencia y me encanta el café me encanta la toda la movida que hay con las motos y definitivamente me gustaría volver a hacer algunas clínicas estoy hablando ahí con la cuenta de Instagram que se llama BRAP y también ahí hay unas ideas de poder hacer algunas clínicas ya veremos oye Jere aprovecho entonces de entregarte algunos saludos por ejemplo de Rodrigo de Antofagasta también te estaban saludando de Quilpue hace un rato de Santa Fe Argentina hay mucha gente conectada no tan solo bueno estamos todos en cuarentena en realidad y aprovechar de hacerte varias preguntas hablaste hace un rato también de de hacer unas clasecitas supe por ahí que para este año está planificado hacer algo también en el motocross si bueno este año hoy día tenemos todo un poco en en suspenso yo creo que vamos a ver qué pasa con toda esta locura del virus pero las ganas están y la idea también claramente hoy día con esta calma así como empezamos a buscar historias y material antiguo tanto videos fotos y lo que sea creo que también nos da un momento para poder pensar y analizar mejor lo que vamos a hacer lo que estábamos haciendo y claramente cuando volvamos a entre comillas normalidad o salgamos adelante de este virus que yo sé que va a terminar y vamos a estar todos bien creo que vamos a poder plantear las cosas de una manera distinta este este break yo creo que nos va a dar el tiempo de analizar lo que estábamos haciendo y y poder tomar quizás decisiones mejor a las que teníamos y dentro de eso las clínicas enseñar aportar un poquito experiencia es algo que que me llena mucho que sé que que ayuda mucho a a los a los pilotos a los clientes de la de ProCircuit y y que y que espero poder hacer Big 3 la venimos haciendo hicimos ahora hace no mucho una y motocross también quiero hacer hablar de poder ir a a a Colombia que de todas maneras me gustaría ayer anoche hablé de poder hacer algo en Canadá creo que que al final ganas de enseñar nos faltan y y gente con dispuesta a recibir experiencia e instrucción tampoco nunca va a faltar así que tenemos una buena mezcla oye también estaban pidiendo clases en el sur de Chile yo creo que todos se van a querer sumar en el cuando te largues con las clases de motocross anotarse en el en el sur de Chile bueno en la Patagonia a las fueras de Punta Arenas teníamos una organizada ahora a esta altura yo creo que ya se nos fue un poquito la época la época buena de luz y todo pero pero me encanta volver a toda esa zona y y el próximo año bueno o a fines de este año cuando vuelvan a tener un clima un poquito más solidario de todas maneras me gustaría ir ahí a la Patagonia pero pero sí vamos a ver qué nos dice el calendario cuando volvemos a estar activos oficialmente y y de todas maneras me encanta poder visitar Chile en general y disfruto tanto el sur como el desierto espero que que también tengamos una fecha determinada para el desafío del desierto que se hace en Iquique este año y me tenía muy motivado así que nada hay muchas cosas que están todavía en veremos pero que de todas maneras vamos a poder hacer el esfuerzo para poder estar oye Jerez vamos a tocar varios temas hoy día pero quiero seguir avanzando tú viviste creo la época de oro tal vez del motocross en Chile hoy día la cosa está como bien bien abajo se podría decir ¿qué crees tú que hace falta como para poder tirar para arriba el motocross? a ver yo creo que sí viví una muy buena época pero también tuvo sus problemas su alto y bajo y tampoco fue una época que las cosas se dieron fácil yo creo que el gran factor que existió en esa época fue que habían buenos pilotos equipos fuertes y líderes en cada una de las áreas desde las marcas que empujaban nuevamente como oficiadores como representantes importantes del negocio y había también creo yo una comunicación que hasta hace minutos se interesaba entonces se dieron varias cosas uno con todas estas cosas que dije había un promotor que que era Felipe Horta puntualmente con un nombre de apellido que logró hacer de que la federación básicamente le dejara así como hace con el rally model le dejara hacer las cosas bien no se metió no se involucró más allá de la pega administrativa de de estar en las carreras y hacer lo que hacen y con eso se generó un campeonato que logró auspiciadores que logró bueno tremendo evento logró comunicación y de esa forma se generaba ese círculo virtuoso de un muy buen evento con comunicación y el retorno para los auspiciadores y sumando a que a todo esto había buenos pilotos buenos equipos se empujaba y estaba todo más o menos organizado había grandes diferencias en comparación hoy día ejemplo yo hoy día no sé quién es el campeón nacional de Chile en 250 y en 450 y si pregunto y si pongo ponte tú una pregunta en alguna red social me van a acertar como 10 campeones en esa época había un campeón de 450 y un campeón de 250 o 250 y 125 y eso parece algo tan burdo pero todas esas cosas son cosas que se van dando en el tiempo y se va perdiendo el foco se va perdiendo el objetivo del tema y finalmente aquí el único responsable de todo por bien o por mal para las cosas buenas y las cosas malas es la federación que finalmente es la entidad que está ahí para hacer el desarrollo del deporte está ahí para administrar y para empujar los campeonatos y que finalmente por alguna razón no se concretan yo no no sabría no sabría entrar ahí más específico pero pero claramente ellos son los que tienen que empujar a hacer algo diferente encontrar los promotores encontrar auspiciadores incentivar a los pilotos etcétera al final hoy día es un poco penoso que tengamos un un escenario en que los campeonatos que están empujando que están logrando levantar buenos pilotos y buenos eventos sean no federados y cuando tú les preguntas si quieren ser federados te dicen que no entonces algo algo está mal ahí oye ese tema podríamos estar tal vez toda la tarde conversando yo no soy un especialista del motocross menos pero es un es un tema para largo para largo pero para eso vamos a seguir avanzando ahora y te quiero preguntar algunas cosillas que la gente también tiene que saber tú te fuiste a qué edad empezaste a andar en moto empecé a andar yo empecé a andar como a los 7 o 8 años 7 o 8 años bueno hiciste la competencia acá en Chile y después te fuiste a a Estados Unidos y Canadá yo a los 7 o 8 años empecé a andar nací en Concepción y me creí en Concepción hasta los 8 o 9 años y aprendí a andar ahí en un potrero no usaba casco no usaba botas nada era un niño arriba de una moto y y después tuve tuve obviamente nos trasladamos a Santiago y ahí tuve la oportunidad en una carrera que se hizo ahí en Las Condes al lado del río atrás del club de campo en esa época que hoy día no hay nada y ahí había una carrera del nacional de motocross y que yo fui a mirar con mi padre siendo un niño de 9 años y ahí al lado había un pequeño circuito chiquitito y había un par de niños que estaban andando estaban sus papás y estaban siendo dirigidos por Freddy Valderrama y Freddy tenía era como una especie de profesor y estaba como ahí organizando el tema y de ese grupo se empezó a armar entre los padres una organización que hicieron algunas carreras y después engancharon con la federación y ahí nació el primer campeonato nacional de motocross infantil y se hicieron las categorías 50 y creo que 85 si no me equivoco y había ponte tú 50 automático y 50 con caja porque había en motos en esa época las LEM las Malaguti y había unas con caja y unas sin caja y ahí se armó un evento y de ahí nacieron un montón de pilotos que te puedo nombrar Villegas Totón Goñi y su hermano salí yo con mi hermano un montón más pues el mismo el papá del Ben Hagari que Matías Acevedo los Enrique hay un montón de pilotos que nacieron los parañados que nacieron de esa generación y que generó generó creo yo un cambio importante en lo que era el motocross de esa época el que se sumó a esa generación ya estando obviamente corriendo en 85 pero era muy pequeño era chaleco que no corría con nosotros obviamente porque era mayor que nosotros pero que se sumó y fue beneficiado de este movimiento creo yo de eventos de moto y oficiadores y de equipo que empezaron a crecer oye Jerez bueno te fuiste a correr te preguntaba hace un rato te fuiste a correr a Estados Unidos que fue yo creo que la Michelle la Michelle Collier ojo con la Michelle la primera mujer y y afírmate que que tenés que apretar apretar los dientes para poder ganarle oye Jerez acá hace un rato alcancé a ver que te saludó al igual que la Connie y el PPS Pepe Gonnejo un histórico y la Connie la Connie la Connie a la Michelle que era nuestra compañera en de 13 motos que es un proyecto que hicimos los tres muy bonito que fue lindo mientras o no fue bonito fue muy bonito corto pero bueno así es Jerez cuéntame por favor te lo pregunto por tercera vez cuéntame Estados Unidos y Canadá Estados Unidos yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos cuando tenía 14 años 14 años y ese año fui fui puntualmente a un evento que era un campeonato nacional amateur en Las Vegas fui con un grupo un grupo de pilotos Totón Goñi si no me equivoco fue Astro Boy Villega que estaba dedicado al motoreo todavía en esa época creo Daniel Lotero éramos tres cuatro pilotos y fuimos fuimos a participar de este evento y que a mí me abrieron los ojos porque me tocó correr en 80 Expert que era que era la categoría más rápida de 80 y que yo acá en ese minuto estaba ganando estaba ganando todo y tenía alguna facilidad para poder lograrlo entonces cuando llegué allá terminé la final me metí a la final y terminé 11 y volví con la cola entre las piernas por un lado porque obviamente me habían volado a la raja que no era un mal resultado un 11 pero por otro lado venía contento porque había visto la realidad y lo fuerte que se podía andar en 85 entonces venía con esas ganas de entrenar y de superarme entonces me ayudó mucho a cambiar un poco el switch a ser quizás más atrevido con la moto a ser más atrevido en mi entrenamiento a entender que había uno o dos o tres escalones para arriba que tenía que ser capaz de llegar entonces ahí me cambió mucho la visión del motocross con ese viaje a los 14 años ¿se creció muy rápido en ese viaje entonces? se creció muy rápido y al año siguiente que ya estaba todavía corriendo en 80 había había cumplido recién porque esto era como en abril y yo cumplí en mayo entonces fui casi con 15 años ya directamente me subí a la 125 porque no teníamos un 80 para correr así que corrí en 125 y terminé también 11 en la categoría 125b que es la intermedia y que ya es una categoría importante y tuve ahí también me enganché con los pilotos rápidos y pude empezar a entender de qué se trataba y la verdad es que aprendí mucho con cada viaje y ahí entraste fuerte ¿cuántos años estuviste corriendo en Canadá? estuviste corriendo harto no, pero esos fueron viajes puntuales después de eso yo volví a Chile ese año que volví de hecho fracturado y hice la temporada de motocross que la mera fecha no la pude correr que se corrió y ese año corrí en 125 por primera vez y pelé el campeonato con Totongoni con Felipe Pogestá y llegamos hasta la última fecha que se corrió ahí en Movicenter que más de algunos se acordará de esa carrera y gané ese campeonato en mi primer año de 125 y de ahí terminando eso me fui con Kelly Andris a Estados Unidos que Kelly se fue ese año con Luciano Quintanilla con Rodrigo Quintanilla y conmigo y estuvimos viviendo en la casa de Kelly ahí una temporada y fue ese fue ese fue el momento en que finalmente yo fui a Estados Unidos y ya me enfoqué en en hacer lo lo que quería hacer que era intentar llegar a profesional oye y Kelly fue fuiste muy conocido en 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 Estados Unidos hace un tiempo un amigo de acá de la gente del Valparaíso Motoclub tú te vas a acordar lo que voy a contar me pasaron una camiseta una camiseta una polera de jere de piloto y me dicen por favor necesitamos una firma del jere porque este es para un amigo que vivió en Canadá un chileno que vivió en Canadá mucho tiempo y te fue a ver y lamentable el amigo está muy 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 enfermo y te llevé la camiseta tú la firmaste te sacamos una foto se la mandamos al amigo y y nada aquí en otras palabras dejaste la cagada porque fue algo súper emocionante para él de que la camiseta que tú mismo le regalaste cuando tenías creo que 18 años lográramos sacar la firma el saludo y todo y bueno nada lamentablemente esta persona falleció a fines de año pero logramos que sacarle una sonrisa y un lindo recuerdo también de todo lo que él hizo contigo porque él te iba a ver a las carreras que duro yo no sabía lo de la camiseta me acordaba que sacaba esa firme y que era una camiseta bien bien especial porque en esa época era muy raro encontrarse un chileno dando vuelta por Canadá o el mismo Estados Unidos yo tenía me hice muchos amigos de hecho de muchos países sobre todo centroamericanos o argentinos también o brasileros llegaban mucho a Estados Unidos pero chileno era raro encontrarse con un chileno entonces este señor que no recuerdo su nombre apareció allá y apareció con una bandera chilena y estaba me acuerdo que en el equipo nadie entendía uno porque él hablaba inglés pero no llegaba hablando inglés llegaba hablando español y me llegaba hablando también español y se y se metía ahí y se quería sacar fotos y me acuerdo exactamente él y creo que fueron lindos momentos porque aunque no sabía quién era era muy especial encontrarse con un chileno en medio de la nada porque yo he vivido muchos años muchos 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 años solo y y compartir con chilenos y compartir con gente que hablara español finalmente como primera lengua era era interesante era era te traía un poquito de de felicidad al alma así que que pena a puro caravato ah a puro caravato ahí oh la hueva ¿cómo estás? y bueno un poquito cuando hablamos los chilenos no somos los que tenemos el mejor español de Sudamérica pero pero que pena que pena escuchar el que haya que haya fallecido darle salud a la familia exactamente y también a los amigos del Valparaíso Motoclub que se contactaron conmigo igual enviarles saludos y nada ese gesto que hiciste fue muy bonito y fue muy reconocido por la gente acá y sobre todo para él que alcanzó a a verlo a ver todo así que nada un abrazo para él que está ahí también viéndote un gran fanático del Jeremie Israel debe estar conectado seguro sí absolutamente oye Jerem Motocross ¿hay alguien que admirabas mucho en esa época de cabros chicos? hubo un montón siempre siempre partiendo por quizás los internacionales Jerem McGrath siempre fue mi ídolo y hasta el día de hoy yo yo tengo o sea tengo la oportunidad de hablar con él de topármelo cuando estoy en Estados Unidos y podría decirte fácilmente sí le escribo y me contesta o sea podría pero para mí sigue siendo un ídolo y tengo muchísimo respeto y admiración por él antes de él también tengo tengo una gran admiración por esa generación de Johnny Amara de Rick Johnson Jean-Michel Bell el mismo David Bailey y después saltando aquí a a Chile a Sudamérica también te puedo nombrar un montón partiendo partiendo obviamente de más cercano a quizás más adultos de los que yo vi a correr Chaleco que era como una especie de hermano mayor un poco mayor que Chaleco Checho Aracat que ambos tuvieron esa esa cualidad de ser pilotos con los que me tocó correr después de más grande pero pero que fueron fueron yo diría como una especie de hermano mayor en muchos sentidos y también y también admiro mucho a a pilotos como Carlos de Gabardo que que no solo no solo hicieron lo que todos sabemos en el Dakar sino que que también era un tremendo piloto enduro admiro mucho también lo que lo que hizo Felipe Horta cuéntate tú que yo tuve la oportunidad de verlo correr una vez en vivo y en directo en una carrera que fue en Concepción que yo oía de hecho nosotros no pudimos correr y mira ahí apareció Brad para cuando Brad él va a subir un podcast el viernes y después también a nivel Sudamérica tuve la oportunidad de ver pilotos bueno voy a nombrar a Kelly Andris que fue mi entrenador y quizás pero no hay que olvidar que Kelly Andris vino a Chile y estuvo en Sudamérica corriendo y era el piloto que venía que ganaba los Supercross internacionales que eran mega eventos oficiados por tremendas marcas y eso también yo alucinaba con Kelly y también ahí habían pilotos que a mí me marcaron mucho como Marcelo Sánchez cuando estuvo en Argentina eso te iba a preguntar que Marcelo uno venía acá y peleaba con los gringos dos en Argentina era bravo 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 quizás no tenía el nivel de los gringos pero tenía esa pachorra argentina que hacía ese extra y a mí me sorprendía yo te vuelvo a repetir yo todo esto lo veía con 10 11 12 13 años sentados de la gradería entonces tuve oportunidad de ver a todos estos que te acabo de nombrar con con esa con siendo muy chico oye está Kelly Andres ahí Kelly Andres Kelly está aprendiendo a usar las redes sociales ah por eso puso un monito nada más oye y ahora en los pilotos que has visto hoy día en esta época alguno que te te llama la atención que es un gran talento hoy día me llama la atención bueno obviamente que que Hardy Muñoz es el piloto que 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 bueno que más que más que una promesa hoy día Hardy está ahí está haciendo haciendo el esfuerzo por por establecerse y creo que tiene un talento tremendo tiene una una capacidad también importante tanto él como su familia de haberse ido a Estados Unidos y haber apostado por eso y y me sorprende me sorprende el talento que tiene pero pero no entiendo la manera en que plantean su 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 situación o sea logró finalmente conseguir el apoyo de un equipo fue a la primera carrera le fue bien o mal depende un poco desde que con qué vara lo mides yo yo seguí la carrera todo desde el primer entrenamiento hasta hasta el último clasificatorio y y yo creo que lo hizo bien pero pero terminó la carrera se llenaron de 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 excusas y razones por por cual no les fue como ellos esperaban y se volvieron o sea no entendí nada yo yo creo que era era correcto una curva de aprendizaje y lo que yo hubiese hecho y lo que yo hice fue agachar el moño y ir a la siguiente carrera y así este no es un deporte fácil y si fuera fácil seríamos todos campeones y aquí hay que hay que saber trabajar y ser humilde y y ahí yo creo que falló un poco con 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 su su estrategia me habría gustado haberlo visto en la siguiente carrera y haberlo visto volver a intentar y con la experiencia de una carrera a la otra haber ido haciendo su 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 experiencia pero pero bueno veremos que cuál va a ser la próxima carrera que que va a aparecer y esperemos que le haya bien y después obviamente que por ningún motivo olvidar a Benja Garib que aprovecho de volver a mandarles saludos y felicidades por su cumpleaños que estuvo hace poquitos días y y que Benja al igual que que Hardy junto a Matías y todas las familias están haciendo el esfuerzo de de vivir en Estados Unidos que en ningún formato es fácil incluso con toda la familia es un tremendo esfuerzo y y que yo sé mucho de de su de su proceso y su su historia y lo que va haciendo día a día porque trabajo con Kelly también y y creo que está haciendo una una un proceso inteligente está creciendo ya se está adaptando al 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 formato gringo y finalmente acá la única manera es es transformarse en un gringo así que esperemos que que vaya con una carrera emergente y sin lesiones y que vaya avanzando pronto pareciera pareciera lejano pero pero ya están super mini el siguiente paso que va a hacer aquí en el muy poquito sobre todo ahora ya con con todos los campeonatos medio cancelados medio chuteados me imagino que se va a subir a la 125 y a la 250 y y ya va a empezar a correr en la categoría intermedia en la B que es la que corrí yo también y y ahí ya va a empezar a ver la verdad rápidamente así que le tengo mucha fe y y de verdad espero que pronto podamos tener a al Benja o al mismo Hardy corriendo ahí en en el motocross o el supercross excelente oye Jerez vamos a dar vuelta a la página vamos a dejar el motocross hay tema para rato con el motocross pero vamos a ir a hablar del Dakar tu experiencia en el Dakar fuiste un piloto que estuviste en el equipo oficial de Honda HRC eh hiciste muy buenos amigos también que yo sé que estáis en contacto permanente con algunos pilotos eh nada ¿qué te quedó en los recuerdos el haber participado en esta en esta prueba tan importante y tan dura como fue el Dakar? sí yo creo que el Dakar se dio un poco por bueno todo empezó por la culpa del chelo que todos los años me llamaba y me decía que el Dakar el Dakar que fuéramos al Dakar y hasta que me convenció con el Dakar y y yo fui al primer y yo fui al primer Dakar con 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 una misión puntual de era como un checklist había tenido la oportunidad de correr el six days enduro que también se me cruzó por el camino y y terminó siendo una tremenda una tremenda experiencia y había tenido la la oportunidad de 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 hacer el Dakar básicamente porque porque terminaba en Chile entonces con eso logré armar un proyecto y conseguir el financiamiento el Dakar es muy caro requiere requiere por lo menos un año de preparación y y el chelo me convenció armé el proyecto lo logré vender y y me enfrenté a mi primer Dakar con con solo la misión de disfrutarlo de acelerar obviamente porque es lo que me gusta y y y y tener ese checklist yo quería poder mirar hacia atrás y decir correr el Dakar y y no salió tan tan como yo pensaba pues terminé enganchado corriendo y y pasó lo que pasó tuviste tuviste una un un final bueno accidente que que la verdad no fue un gran recuerdo estuviste a punto de tal vez de perder la vida pero insisto quedaste con con una amistad es bien importante pero mira los accidentes los accidentes hay distintas formas de mirarlo y uno se puede poner en la postura de víctima o se puede poner en la postura de de entender de que gracias gracias a Dios gracias a a a algo sigo caminando estoy aquí conversando con ustedes puedo seguir andando en moto etcétera yo creo que los accidentes podemos podemos vivirlo de distintas maneras y y yo no nunca me he puesto en la postura de víctima ni en los momentos más duros todo lo contrario siempre creo que hay una oportunidad y y de alguna forma la experiencia del Dakar yo sé que puede haber sido compleja y puede haber sido quizá del final pero pero también en base a eso tomé la decisión de retirarme finalmente todo el tema con con HRC y todo el problema que tuve con 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 lo que pasó entre Onda Chile y HRC y finalmente todo ese enredo fue una oportunidad para poder salir y finalmente no me quejo no me arrepiento de todas maneras pudo haber hecho cosas distintas y quizá pudo haber habido algunos otros resultados pero pero siento que tuve la oportunidad de hacer cosas que que en ningún momento hubiese imaginado siendo ese niño de 10, 11 años mirando las carreras mirando a Kelly Andris y a Loso Tamayo correr el Lucky Strike o el Checho Baracar y y poder haber hecho las cosas que hice tener hoy día ese 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 historial y poder vivirlo hoy día a través de de seguir yendo a andar en moto los fines de semana no no me arrepiento en nada creo que soy un agradecido de la vida lo que me ha tocado y de haber podido hacer esas esas locuras que hice porque hice bastante bastante cosas oye mira justo hay un comentario acá del Garate que dice ¿se acuerda cuando llegaste el primer entrenamiento físico con Adrián después de ese accidente eres un guerrero dijo sí bueno Adrián Adrián siempre fue hasta el día de hoy un cercano a la familia y un un entrenador que 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 ha sido parte de de lo que ha hecho mi padre siempre yo desde muy pequeño tuve la oportunidad de entrenar con Jaime Wehrman y después Jaime recomendó recuerdo todavía exacto al día que recomendó Adrián y hicimos tanto entrenamiento hicimos tantas cosas con Adrián de 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 recuperación entrenamiento la tecnología ha venido avanzando tanto incluso en sobre todo en el tema entrenamiento y Adrián siempre tuvo esa cualidad de de estar ahí con 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 las últimas cosas inventaba cosas no sé si las inventaba pero pero tenía esa capacidad de estar ahí empujando entonces y por otro lado se encontró con un loquito que que yo estaba dispuesto a a empujar hasta donde pudiera aunque aunque Kelly Andri siempre va a decir que no entrenaba pero pero bueno siempre siempre tuve la la cana antes de antes de cerrar el vamos a hacer todo cortito el tema de la car recordarle a la gente ese accidente qué qué consecuencias tuviste qué fracturas tuviste el del 2014 sí 2014 tuve partiendo por lo más grave fue me rompí el hombro que se quedó o sea no parecía hombro y y hasta el día de hoy me trae problemas después bueno todo el brazo derecho el hombro la muñeca el antebrazo básicamente todo el brazo y después para arriba la espalda el cuello tuve pómulo nariz costilla un montón de costilla la otra muñeca también más o menos lo que lo que recuerdo pero pero porque finalmente después la recuperación se enfocaba mucho en el hombro entonces el resto de las cosas como que no las pesqué pero pero sí fue un golpe fuerte y sobre todo el golpe en la cabeza yo creo que tuve la suerte de ir con con un buen casco y aquí aprovecho de tocar la historia cuando se le rompe el casco y están vivos es un buen casco si se sacan la cresta no se acuerdan y el casco está entero yo cambiaría el casco a otra marca es verdad vi también una publicación el otro día y absolutamente un casco roto el piloto está bien hizo la pega como se dice oye Jerez para la recuperación me imagino que hay hay un doble esfuerzo un tres veces esfuerzo más de lo que uno tiene que hacer porque hay hay doctores que te dicen no esta cuestión ya quedó mala y no la voy a recuperar el tipo que anda en moto creo que a veces tiene que ir a buscar un doctor que anda en moto para para que te dé yo en ese sentido tuve la suerte de tener un doctor que que desde pequeño lo vi que es Roberto Yañez que es uno de los partícipes del de todo lo que es la clínica Mets y me acuerdo que llegábamos con no sé con 14 años con alguna mano rota o alguna cosa así y y y y mi padre le decía bueno hay que correr el sábado o sea hay que correr el domingo y espero un día lunes después de haberse caído el domingo anterior entonces me acuerdo que él desde no andaba en moto pero desde desde yo siendo muy joven hacía hacía un poco lo que hasta cierto punto se podía y y siempre después con con los años llegaba con alguna lesión y me decía bueno no sabes mariquitas y y un poco siempre me puso en esa postura de que de que yo no tenía dolor y que hacía cualquier cosa pero pero la verdad es que siempre tuve esa suerte de tener un doctor que veía las cosas desde una perspectiva eh real eh frente a lo que yo hacía y no como un doctor quizás que te toca en cualquier eh lugar o centro centro médico en una urgencia que te dice ah no y eso por por no sé cuánto tiempo no puede hacer nada eh si había que vivir dolor y y aguantar la lesión le dábamos entonces ahí tuve esa suerte y también los 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 meds eh no solo Roberto Yañez y sino que todos los los kinesiólogos y todo ahí mucha suerte de haber tenido ese respaldo porque porque por mucho tiempo muchos meses en varias ocasiones en mi vida tuve tuve que vivir era me levantaba y partía para allá eh y pasaba allá largos días o sea almorzaba allá y terminaba el día allá eh y como estaba dedicado a correr si no podía entrenar en moto eh era era estar allá y y en ningún momento fue era sentarme que me pusieran me hicieran cariñito era era mucho de sufrir de 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 estirar elástico a ver hasta dónde hasta dónde aguantaba entonces eh siempre siempre agradezco mucho y y y tuve la suerte de haber tenido a meds que que no era un centro médico normal era era enfocado en deportistas y veían las cosas de la manera en que uno necesitaba buenos guías oye eh motos grandes de empezar a llegar a tu guía de hace un par de años big trail y bueno empezaste a hacer una serie de de cosas hace un rato alguien preguntó si ibas empezaste a participar en la copa del rey ganaste eh un campeonato y acaban de preguntar hace un rato si ibas a correr este año eh te aprovecho de preguntar eso y te aprovecho de preguntar también por el desafío motos grandes bueno el big trail el big trail nace obviamente por eh bueno yo había andado en motos big trail había tenido la oportunidad de viajar y hacer paseo y cosas eh muy empujado siempre por por Checho Baracat eh que que le encantan esas motos y obviamente yo me subía siendo muy joven todavía eh pero cuando se generó el el concepto y se hizo el evento de la copa del rey por primera vez eh yo no iba a participar no tenía idea yo iba a ir eh apoyar y a mirar el evento a a tomar una cerveza y compartir pero eh para variar Checho Baracat a último minuto se le ocurre que que vamos a correr que yo le dije no tengo moto no tengo nada y me dijo no te preocupes y con el chelo ya tenían preparado eh dos bistrom una mil y una seis cincuenta y yo pensé que iba a correr la mil porque era la que la que había eh andado ya mucho nunca había probado una seis cincuenta y y resulta que llegué ese día y la la mil la tenían toda brandeada con con gráficas del Checho y con eh y con eh su número y la tenían ahí perfecta y la otra la tenían con preparada para mí así que por primera vez que me subió a la moto ese día primera vez que que me daba una vuelta en un circuito off-road de esa manera eh y que creo creo que fue una una tremenda experiencia la verdad es que lo disfruté mucho y y creo que ahí eh la Copa del Rey liderada por el Pato eh hicieron una 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 linda tarea eh sobre todo en esas primeras carreras de poder motivar y mover a tanta gente quizás tenía esas esas ganas así que fue fue una linda una linda manera de de hacer más con las motos grandes y de ahí obviamente que fue mutando eh y y hoy día la 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 motivación de hacer ese desafío en desierto por segundo año en 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 Big Trail me tiene muy motivado eh yo de verdad que viví una experiencia increíble en el desierto eh que obviamente lo conocía lo con lo anduve muchos años y y hacerlo en motos grandes eh es alucinante así que eh de verdad que espero que concreten ese ese evento este año que no se pase oye eh si bueno la Copa del Rey un gran evento felicitaciones al Pato Cabrera yo también participé fuerte en en su en su producción y eh la pregunta que me han hecho varias personas no sé si lo puedes decir o no eh el desafío del desierto se iba a correr ahora en junio se está suspendiendo la fecha para fin de año todavía no se confirma lo vamos a estar diciendo nosotros y eh ¿qué moto vas a utilizar Jeremia Israel para el desafío del desierto? Es una buena pregunta eh no lo tengo claro eh pero pero la pero tengo la suerte de poder tener buenas relaciones con con todos y en principio trabajamos con todas las marcas y y al final eh podría podría ver con qué moto ir eh sé que que hoy día eh la Africa Twin es una tremenda moto eh tuve oportunidad de manejarla y y tuve la oportunidad de 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 conocerla y después eh sé que Yamaha viene con una tremenda moto eh que ahora con todo este tema obviamente no sé qué van a hacer con el lanzamiento ni nada y y después tengo una Bistrom que la tengo armada en 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 Procircuita y Itacura si la vieron alguna vez es la que tiene unos neumáticos con Caluga eh así que no la verdad no sé a mí a mí eh no 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 necesariamente tiene que ser una marca puntual eh siempre estoy abierto y yo creo que más que la moto eh en la cana ir a disfrutarlo y y y acelerar a fondo al final yo creo que la 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 cosa más importante es vivir la experiencia pero pero veremos veremos qué qué fecha es cuándo se confirma eh nuevamente y ahí veremos con quién eh no tengo una una moto todavía oye sí mira justo Kelly está preguntando cuándo es la fecha eh ya le contábamos que iba a ser ahora en junio pero se suspende por todo lo que está pasando y eh no se sabe todavía Kelly 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 en mayo del 2004 falta poco y nosotros vamos a estar eh trabajando muy fuerte también con eh Pablo Levalle en este desafío hay unas fechas si no me equivoco hay no sé si queda total eh tal cual pero van a haber una unas fechas previas al desafío para los que quieran ir sí lo mismo con las clínicas con las clínicas Big Trail eh a mí me 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 gusta mucho poder ayudar y y sea para para correr un desafío en desierto o para ir a hacer un una copa del rey o para poder hacer un 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 viaje y poder cruzar el río cruzar la zona de terreno blando las piedras saber frenar tener más seguridad en la moto es un poco lo que lo que estamos buscando siempre poder transmitir oye justamente podríamos darle algún tips a a la gente que se puede animar a ir al desafío del desierto en moto Big Trail no es necesario eh meterse a la categoría racing sino la competitiva que hay dos dos subcategorías que expertos intermedio pero también hay una categoría que es eh ride o regularidad que más vamos con GPS vamos viendo el camino parecido al que harían ustedes que que le podría recomendar a este piloto Jerez como prepararse aparte de tus clases eh depende si vas si vas a ir a la a la versión que es un poquito más paseo creo que es más fácil porque no van a cruzar tanto terreno blando y no van a ser dunas ni nada entonces va a ser un poquito más amigable pero pero los que van a querer hacer la categoría intermedia o el experto que entiendo hay dos categorías eh si les recomendaría poder ir a alguna clínica porque eh desde saber frenar muy bien poder entender eh lo que es frenar una moto de esta de esta de esta cilindrada con este peso eh en un terreno quizás no tan no tan no asfalto eh y después poder saber administrar eh momentos no estoy hablando ni siquiera de ir más rápido pero poder pasar terrenos blandos poder sobrevivir a sectores complicados eh esto es clave porque finalmente eh yo no no te voy a incentivar a a a a a a intentar ganar pero sí te voy a incentivar a ir a vivir la experiencia y y creo que lo más importante en el desierto es poder eh largar y llegar al final y para eso hay que estar eh hay que estar pulido hay que saber cómo enfrentar los obstáculos y hay un sinfín de cosas como hay lugares que que son fáciles también pero pero hay un montón de lugares que te va a ayudar mucho el tener ese ese feeling y esa comprensión y poder hacer las cosas como como se debe para poder eh no fundirse no tener que parar la moto un montón de veces etcétera oye y y si le quisiéramos dar un tips a la gente que no necesita ir al desafío porque no quiere competir no quiere meter la moto al desierto quiere hacer rutitas de tierra tal vez un viajecito eh eh ayer un amigo nos preguntaba eh ¿qué piensas tú de conducir en tierra por ejemplo con el ABS conectado o desconectado? ¿cuál es tu 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 visión del ABS? bueno yo yo obviamente tengo una mirada un poquito más más básica y y quizá un poquito más extrema en cuanto a a a la conducción en tierra porque eh mi experiencia viene en el motocross y el motocross no hay ningún tipo de ayuda ni tecnología más allá de de mejores suspensiones discos de freno más grandes eh y y tener más potencia entonces finalmente si yo pudiera eh que no tengo como enseñártelo pero sí explicártelo eh decir algo es lo más importante en la tierra es poder tener el feeling con el terreno eh en el asfalto tumbar la moto frenar esto no voy a decir fácil pero es un poquito más predecible en la tierra no tenemos tracción tenemos menos tracción entonces la aceleración eh es diferente el el frenaje es diferente el el curvar es diferente porque nunca sabemos cómo va a ser puede ser un terreno duro un terreno más blando un terreno eh que tenga eh más o menos humedad y y todo cada uno de esos terrenos tiene un feeling diferente entonces eh el feeling con la moto con el terreno es lo que hay que aprender y eso es eh lo que yo intento y y trato de 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 enseñar eh porque teniendo ese feeling con el terreno teniendo ese feeling con la tracción es eh donde uno gana confianza y cuando uno siente confianza con la moto primero se disfruta eh segundo uno empieza a ser eh más seguro y con eso más rápido y y tercero y lo más importante es que empiezas a a vivir una experiencia arriba de la moto que es lo que todos esperamos tener eh que es vivir esa magia de de poder hacer cosas que que después vuelve a a conversar con los amigos y y y te sale una sonrisa eh yo creo que la la pasión de las motos se vive en ese momento y y y es un poco lo que yo eh sigo disfrutando de ella oye el hablamos con no recuerdo ya con quien con quien piloto sobre algunas técnicas que se ocupan en el motocross y en el enduro que se adaptan un poco para la moto grande también eh el tema de de apretar las piernas en la moto es una una cosa que que no siempre en las big trails se hace eh tuve una experiencia contigo el año pasado eh en la ruta 13 de Mendoza Uspallata una ruta que estaba completamente destrozada si el Julio Quiroga que es nuestro amigo eh argentino mendocino que corrió el Dakar también ha hecho creo que tres Dakar un rato y y nos dijo que nunca había estado tan rota la 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 pista ¿qué eres? ¿sabes que se va a cortar la transmisión? porque ya dura una hora si se corta la retomamos ¿te parece? para terminar la idea ¿ya? pero eh le contaba de que él Julio nos había dicho que nunca había estado tan rota porque hubo una lluvia muy fuerte y la verdad que el río pasaba por el por el mismo camino ahí ya se va a cortar vamos a retomar ¿ya? y y y